¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La guitarra regalaba su tierra Cantaba y oraba siempre con bellas melodías de amor No llores, señorita, bañes tus ojos de mar Quisiera bailar contigo esta canción Cantaría bailar si soñar Una palabra tuya nos puede asegurar Llévame, querida, a tu paraíso de amor Quisiera bailar contigo esta canción Fue bajo el sol que yo vi una señorita morena Ella me hacía escuchar manciones de España y de México No me llores más, bonita, no me hagas sufrir No hay razón Quisiera bailar contigo esta canción Quisiera bailar contigo esta canción La guitarra regalaba su tierra Gracias por ver el video.